Durante el 2021, más de 3.500 jóvenes de 67 municipios de la provincia de Buenos Aires participaron de este concurso de producciones artísticas Construyendo Memorias. Sumate a la segunda edición del programa Futuro Memoria. Si tenés entre 14 y 21 años y vivís en la provincia de Buenos Aires, formá un grupo con tus amigos, amigas, compañeros y compañeras y elegí algunos de los siguientes ítems. Malvinas, 40 años, violencia institucional, las luchas por la memoria, la verdad y la justicia, memorias latinoamericanas, género y memorias, memorias, juventudes y participación política. Participá de este concurso de producciones artísticas y viví una experiencia educativa y creativa Construyendo Memorias. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 18 de abril. Encontrá las bases y condiciones en escuelaprovincialsdh.mjus.gba.gov.ar o escribinos a programafuturomemoria.gmail.com Subsecretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Gracias. Gracias.